La que paga a ganar 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 Hola que tal, muy buenas noches A Supergiros llega la ñapa Gánate 50% más en tu premio de chance De tres cifras, solo es acercarte a nuestro punto de Supergiros más cercano O a tu vendedor de confianza en la región Caribe Y disfruta de la ñapa 50% más Aplican términos y condiciones autorizados de suerte Bienvenidos al sorteo número 3.507 De la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte En el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos al número ganador del sorteo anterior El 45-53 Así comienzan a jugar las balotas Que han sido previamente pesadas Y certificadas por delegados de ese sorteo Juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos Llegó a Colombia Raspa y listo La manera más fácil de hacerte millonario Son 34 millones en premios Encuéntralo en todos los puntos Supergiros del país Y cambia tu vida en un instante Raspa y listo Autoriza Colfuegos Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la noche de hoy En la primera balota Tenemos el número 8 En la segunda balota Tenemos el número 8 En la tercera balota Tenemos el número 5 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo Tenemos el número 3 8853 Es el número ganador del sorteo De hoy 3 de diciembre El año 2021 Muchísimas felicidades A todas las personas Que acaban de ganar Con este número Y saludamos A todas aquellas Que nos siguen Desde Regidor En el departamento De Bolívar Los invitamos A seguir conectados Con Supergiros Por supuesto No se pierdan Nuestro próximo sorteo Mañana a la una de la tarde La fantástica La que para ganar Feliz noche Feliz noche